Primero lo criticaron por ser un desconocido. Cuando debutó en Colo-Colo se ganó fama de malo para la pelota, para en definitiva convertirse en el ídolo máximo del cacique de Dabroski, en el carucha de la gente. Aunque hace mucho tiempo nació el burlesco sobrenombre en el barrio Caballito de Buenos Aires, donde comenzó una vertiginosa historia. Un chico que ahora está en Boca y ahora creo que está en Ferro de Vuelta, que jugaba conmigo en Inferiores. Carvallo se llama Por los Cachetes. ¿Te molestó en el barrio? No, desde los 11 años me dicen barbuchos. O sea, me acostumbré. Adrián conoció el dolor de verdad cuando a los 16 años Ferro prescindió de él. Pero dejando incluso el colegio, decidió ir a Nueva Chicago en busca del protagonismo y bordeando los 20 años, observó desde la banca, a menos distancia que nadie, de un éxito como el ascenso a Primera División. Así en la temporada 2001-2002, pudo compartir con algunos conocidos nuestros. El campeón fue hermoso. La verdad que toda la gente de Chicago muy apasionada. Y la verdad que haber salido campeón de donde saliste es hermoso. Muy lindo. Parragué es un jugador excepcional porque tácticamente te ubica enseguida. Yo tuve la suerte de jugar adelante de él y es un jugador muy talentoso. O sea, piensa enseguida y se encuentra los huecos como para atacar y como para defender. Y Dante, una calidad que pocas veces vista. Muy buen jugador. Me encanta. Un excelente jugador. Después de su experiencia en Chicago, el Porvenir le sonrió al Carucha el 2003. El equipo del Porvenir es un discreto club del torneo nacional B argentino, en el que por diversas razones el Carucha arrancó pocas veces desde el primer minuto, anotando apenas cuatro goles en la última campaña. Tuve la suerte también. Un muy buen grupo. Peleamos el campeonato. Tuvimos a cuatro fechas de salir campeones. Perdimos las últimas cuatro fechas. Y nos pasó a Argentinos y nos pasó a Almagro. Son los dos que hoy están en primera y nosotros quedamos sin nada. Sin embargo, lo anterior alcanzó para que su representante, Luis Belvedere, convenciera a otro de sus pupilos, el técnico Ricardo Dabroski, para llevarlo a Colo-Colo. Hoy Carucha siente un cariño especial por el cacique, gracias a que cada fin de semana su hinchada lo premia con ovaciones y carcajadas, producto de su polémico juego. La verdad que no... Un cariño hermoso, porque desde que llegué me han recibido con los brazos abiertos. Y bueno, ojalá que le pueda responder dentro del campo de juego, con garra también. La chucha. Sí, eso, eso quiero venir a trabajar y listo. Incluso Carucha ya se compara con grandes estrellas del fútbol mundial, al hacer cosas en la cancha como las que alguna vez hiciera el holandés, Frank Riscardt en el Mundial de Italia 90. Por si alguien desea mandarse un numerito como este, cuesta cinco fechas de castigo, que en el caso de Adrián Fernández le permitirían reaparecer en una cancha recién a fines de septiembre, cuando los salvos visiten Aguachipato. Ojalá sea la última desventura del Carucha Fernández.